Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo al cual tenía muchísimas ganas de hacer. Hace unas semanas se puso en contacto conmigo GearBest, una tienda súper conocida que vende un montonazo de artículos electrónicos de todo tipo y se puso en contacto conmigo para decirme que si ellos me facilitaban un dispositivo al que yo eligiese para poder traerlo al canal. Y desde luego me hizo muchísima ilusión porque encontré cosas bastante interesantes entre ellas lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy. Y es nada más y nada menos que un dron mini que siempre he tenido muchísimas ganas de tener uno de ellos y he estado probándolo durante estas semanas, por eso el vídeo ha tardado un poquito más de la cuenta porque si me seguís en Instagram, visteis que lo enseñé prácticamente el 1 de noviembre que fue el día que me llegó. Este en concreto, voy a deciros exactamente qué modelo es tal cual, es el JJRC H737 Mini Baby Elfie, ¿vale? Es uno de estos drones pequeñitos que básicamente es para un uso casual y es mi primer drone. A mí siempre me han gustado muchísimo los drones, pero primero, los que me gustan son tremendamente caros y realmente pues tampoco es algo que le vaya a dar un uso exagerado, también por las limitaciones que tengo al vivir en ciudad puesto que los drones no se pueden volar en centros urbanos, está totalmente prohibido. Así que os voy a mostrar un poquito cómo es, que hace muchísima ilusión, siempre me han gustado este tipo de aparatos ya sabéis que a mí la electrónica me fascina y os lo voy a enseñar tal cual. Vale, esta es la caja donde viene, me estoy viendo aquí abajo, más que nada para poder enseñaroslo correctamente. Esta es la caja muy chiquitita y dentro pues básicamente viene una bolsa de transporte, el dron, el controlador que es súper chulo, ya lo veréis. Y la batería, como no. Voy a enseñaroslo chicos, esta es la bolsa que viene dentro del dron, bastante pequeñito y bueno, pues tiene un compartimento para guardar el mando y el dron que está aquí dentro. Ojito, 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 porque es súper pequeño. Estuve mirando un montonazo de modelos y al final me decidí por este porque yo quería algo súper, súper, súper pequeño y es extremadamente ligero, o sea, esto no pesa nada, pero nada, eh. Nada, o sea, nada y menos. Parece como si fuera una especie de escarabajo, pero es que claro, evidentemente, dirás, sí, que esto, evidentemente, el dron no va a ser así, tendrá que tener hélices. Pues, por supuesto, es de los que se montan y desmontan las hélices para que esté todo más resguardadito y te sea muchísimo más fácil llevarlo encima. La batería que tiene es de 400 mAh, tiene un vuelo aproximadamente, aproximado, perdón, de unos 6-7 minutos y tarda una hora en cargarse. Yo no entiendo mucho, mucho de drones, pero sí que es verdad que he visto modelos muy caros, como de 500 euros y demás, cuyo vuelo dura a lo mejor 15 minutos, como mucho, 15-20 minutos. Me imagino que, evidentemente, hay muchas cosas que se me escapan, pero bueno, es mi primer drone, me apetecía algo así, pequeñito, con lo que jugar con mi sobrino, jugar también por mi cuenta y divertirme un ratillo, así que esto a mí me funciona, que ni te cuento. Además, es súper divertido manejarlo y vuela muy bien, es súper estable, sobre todo. Por la parte frontal, bueno, perdón, por la parte frontal no tenemos nada. Tenemos aquí un LED que indica, pues bueno, el estado de la batería y que estamos conectados con nuestro mando o con la aplicación como tal, o con el Wi-Fi, porque tiene. Tenemos delante una cámara frontal 720p y las hélices, que como habéis visto, son desplegables. Pesa súper poco. Como os comento, dentro de la caja viene la batería, que la vamos a incluir, la vamos a insertar ahora mismo en el drone, y un pequeño cargador USB. No te viene, digamos, el enchufe, pero bueno, lo puedes conectar directamente al ordenador o a cualquier USB que te va a cargar. Como os digo, la carga es de unos 60 minutos aproximadamente, para luego 7 minutos de vuelo. Diréis, Tic, la proporción es así como así. Ya, pero es que es lo que hay, y por lo visto, y por lo que me he estado informando, pues más o menos, depende del modelo, evidentemente, pues a más dinero más durarán y demás, pero bueno, que es un mundo súper grande, el cual, pues yo al día de hoy desconozco, pero me hacía muchísima ilusión y quería compartirlo con todos vosotros. Vamos a insertar la batería que va por la parte inferior, y es tan simple como juntar las dos flechitas. Un momentito, ahí está, ya está insertado. Y bueno, ahora viene la segunda parte del drone, que es su control. Tenemos dos métodos para controlar este drone. Hoy vamos a ver el que viene con el propio dispositivo. Uno de ellos es manejarlo con el móvil, puesto que la cámara la sincronizas vía Wi-Fi para poder grabar cuando vas volando. Eso sí, sin sonido, obviamente, pero la calidad que coge es bastante buena. La verdad, no va a ser como la de un iPhone, un Samsung Galaxy, ni nada por el estilo, pero evidentemente tener en cuenta que este drone vale 30 euros. O sea, que es que realmente hay drones para todo tipo de públicos, y bueno, pues para jugar con vuestros chavales, sobrinos, hermanos, lo que sea, viene muy, pero que muy bien, por muy poquito precio. Por cierto, os voy a dejar los enlaces debajo para que veáis qué drone es, por si queréis comprarlo y demás. Y vamos a ver a continuación el controlador, que es básicamente como un nunchako, como si fuera un nunchako de la Wii. No tiene dos joysticks ni nada por el estilo, y va por sensor de movimiento. Ojo, funciona esto, funciona esto, que da lujo. Va con dos baterías triple A, ¿vale? Esto sí que sí, va con dos baterías triple A. No vienen incluidas, también os lo digo, pero bueno, dos baterías triple A las encuentras en cualquier lado. Básicamente tenemos el joystick para poder elevar o descender el drone, ¿vale? Lo arrancamos clicando el propio joystick, y luego tenemos diferentes modos en los botones que tenemos ahí delante. Para sincronizar, para hacer un aterrizaje de emergencia, para parar directamente el drone en pleno vuelo y demás. Y básicamente tenemos aquí nuestro gatillo, que lo que hace es que nuestro drone tenga un vuelo, digamos, más rápido o más lento a nuestro movimiento con el propio mando. Ya os digo, el drone viene incluido con este joystick, y desde luego es una auténtica pasada. A ver, mi habitación es realmente pequeña, lo voy a encender aquí, más que nada, para que lo veáis, pero tengo grabados unos pequeños vídeos en la playa, ¿vale? En la playa sí que estuve apartado, sin molestar a nadie, estuve con unos amigos, no había absolutamente nadie, y fue, ya os digo, pues en un terreno en el que nadie nos podía molestar, ni nosotros tampoco podíamos molestar a nadie. Quedó, yo creo, que bastante chulo. Para encender el drone, pues simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar el botón de encendido que tenemos en la parte frontal, lo clicamos, vamos a ver si lo clico y me hace caso, empezará a parpadear, tened en cuenta que la parte frontal es la que no tiene cámara, ¿vale? Porque eso me pasó que estaban invertidos, y digo, ¿qué pasa? Y se me pegó 30.000 millones de leches. ¿Qué hacemos a continuación? Conectamos el mando, como veis, la luz se ha quedado fija, la de delante está en blanca, la de atrás en rojo, y esto significa que está conectado, porque esto va por Wi-Fi también, para poder emitir la cámara a través del dispositivo móvil, y lo que voy a hacer es sujetarlo en la mano, porque lo que tenemos que hacer es sincronizar, lo voy a sincronizar, el mando, y ahora para comenzar tenemos que hacer arriba-abajo, pita, se quedan las luces fijas, y simplemente, pues no me hace caso, ahí estamos. Ahora mismo está en modo stand-by, pero si nosotros le damos velocidad, ya es otra cosa, me voy a alejar un poquito, ¿vale? Uy, se me va. ¡Opa! Que se me va para acá. Como veis, tiene un vuelo, pues bastante vuelo, sinceramente, y desde luego funciona muy, pero que muy bien. ¿Sabéis por qué me está parpadeando? Porque la batería del mando está baja, se me quedó encendida, y ahora mismo no tengo unas baterías triple A, pero menos mal que, como os comento, tengo esos vídeos para poder mostrarlo como tal, ya os digo, ¿vale? Así que, lo he hecho, chicos. Desde luego, estoy súper, súper, súper contento. Además, hace un aire tremendo el drone este, es especial el aire que es capaz de hacer esto. En serio, ¿eh? Es, de verdad, brutalísimo. Estoy encantado porque me ha gustado un montonazo y quería mostraroslo. Os voy a dejar con esos pequeños clips donde vuelo un poquito con él y os lo enseño, digamos, más en detalle, con un poquito de música de fondo. Y, chicos, de verdad, disfrutadlo. Como os comento, muchísimas gracias, Jermes, por mandarme un drone, que me apetecía muchísimo, muchísimo, además. Además, uno de los que me apetecía a mí tener. Y nada, chicos, si queréis saber cuál es toda la información y demás, tenéis debajo, en la descripción, todos los enlaces que me han facilitado para poder compartirlo con todos vosotros. Muy, pero que muy divertido. Evidentemente, no puedo mostrarlo como tal aquí dentro de la habitación, pero por ello, os dejo con lo que vais a ver acontecer. Un saludo, chicos. Espero, de verdad, que os haya gustado. Es mi primer drone. Muy contento. Y a mí estas cosas me encantan. ¿Qué queréis que os diga? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Y os dejo con estas imágenes. ¡Un saludo! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!